FITGAR Siempre me vi con la dimensión misionera, pero con los misioneros de África, que nos llamaban los padres blancos también, el compromiso que tienes es trabajar en África. Y yo como quería trabajar aquí, pues, ¿a qué sigo con ello? FITGAR apoya todas las acciones que Ángel Olaran está realizando en Bucro, Etiopía, desde la misión St. Mary. Y personalmente lo vengo haciendo desde hace años y ahora, institucionalmente, a través de la Fundación, estamos tratando de apoyar y de ayudar a diferentes iniciativas y realizar también proyectos propios que van a ir de la mano o dirigidos por Ángel Olaran. Ángel Olaran es uno de esos héroes modernos que, desde luego, si la santidad tuviera que calificarse, le correspondería a él por su compromiso, por su esfuerzo y por la lucha permanente por los más necesitados en Etiopía. Y luchar un poco también contra las desigualdades que hay en el mundo. Y aquí en el libro de Ángel Olaran se queda claro que lo que para nosotros los niveles de estándar que tenemos nosotros de vida no tiene nada que ver con los que tienen ellos. Por tanto, luchar contra esas desigualdades yo creo que es casi de sentido común y pura lógica de cualquier persona. Hoy por hoy yo soy como un pesimista porque no hay una sociedad civil que se pueda imponer a la sociedad económica que está apoyada por la militar o la política que está apoyada también por la militar y también por la económica. Hay una minoría que tiene conciencia de esto, ¿no? pero hay una minoría económica y creo que política también que no le interesa que esto acabe. Yo creo que todos los españoles lo que están esperando es, bueno, todos, en general se está esperando tener el mismo valor adquisitivo que se tenía. Esto supondrá que se siga muriendo aquí la gente. Yo creo que no sé si hay una conciencia clara de que el hecho de que nosotros estemos aspirando a un segundo piso va a suponer que aquí haya más hambre.